Con arpa cuatro y maracas, con arpa cuatro y maracas Y este cuatro bien sonoro, y este cuatro bien sonoro Voy a empezar a cantar versos que yo mismo acomodo A saludar a una don pija, es un auténtico criollo Por el canal Surán que lleva la información de nosotros los criollos Amiguito te saludo, amiguito te saludo Porque usted es un gran hombre valioso Eres un hombre valioso que lleva toda la historia De este llano primoroso a los diferentes pueblos Y rincones bien lejanos donde la gente quiere conocer El futuro de nuestro llano Por eso aquí compadrito, por eso aquí compadrito Me encuentro aquí siempre cantando Me encuentro siempre cantando con mi cuatro y mi sombrero Y también mi chaparro, pa' que sepan que de la plata Este criollo anda cantando música del llano adentro Y también mi chaparro, por eso aquí compadro Y también mi papá que sepan que de la policía Y también mi papá que sepan que de la gente quiere conocer Y por las redes sociales que se escucha diariamente Ese programa de Don Pijarrecas, costeando continente Rescatando siempre lo nuestro y que mi Dios es omnipotente Coleguita no desmaye, coleguita no desmaye Que el triunfo es pa' los valientes Siga pa'lante paisano, siga pa'lante paisano Cosechando triunfos diariamente Y por el medio surán y la voz de yo pa' los omnipotentes Vamos a rescatar el llano del casanare valiente ¿Qué tal amigos del llano? Bienvenidos una vez más al programa Saberño con Don Pija Hoy nos encontramos aquí en La Plata Miralindo, familia Aquí en el municipio de Pobre Casanare En su canal Surán Bienvenidos a las curiosidades de Don Pija Aquí estamos con mi pariente el popular Gavilán Aquí en la vereda La Plata Familia, bienvenido por su canal Surán La Voz de Yopal Bueno muchísimas gracias amigo Don Pija Y de verdad que felicitar a todos los televidentes Que a esta hora nos están viendo Por los diferentes canales, por las redes sociales De verdad que felicitaciones Don Pija Bueno familia, bueno Hoy es la curiosidad de Don Pija Como pueden observar yo creo que estamos en este momento aquí parados en medio de este tranquero Hoy vamos con el tema del tranquero ¿Cómo se abre un tranquero? Bueno Don Pija, pues la verdad que el tranquero antiguamente hay diferencia de los tranqueros Pongamos antiguamente el tranquero se hacía en los corrales muele caballo Se cortaba un palo y se taladraba por un lado y se cortaba otro y se taladraba en la misma dirección Luego se amarraba con bejuco Tanto arriba en el medio y abajo Y las trancas no eran trancas de estas de guasua Sino trancas del mismo palo Digamos el palo saladillo, vara negra, todo eso Eran palos que servían palos gruesos para las trancas Y después ya pues los llaveros Un llavero de aceite, un llavero de un palo de zamán Se taladraba con un hacha Ahí vieron los que lo hacían con un hueco redondo Como otros con un hueco cuadrado como lo podemos ver ahí La curiosidad en este momento que le quiero Que me causa la curiosidad que estamos hablando aquí del tranquero ¿Cuántas trancas lleva un tranquero? Bueno, depende el tranquero o de pronto el corral lo grande o el ganado Hay un corral de un ato grande donde lleguen a unas 10.000, 12.000, 15.000 reces Pues es un tranquero que va a tener 10, 12 trancas Va más cerquita porque hay que acuñalas Acuñalas y meterle otras trancas para que los becerros pequeños no vayan ahí por debajo Este tranquero no tiene sino cuatro trancas Pero cuando se encierra el ganado se hace un paral en X Para que tenga más fuerza, más sostenimiento en el centro Esto es el tranqueo tradicional de las costumbres Antiguamente que se hacían eran de guafa, ¿no? Sí señor, este tranquero, las trancas son de guafa Pero los llaveros es en palo de mora Un palo que dura mucho, mucho tiempo Son esos llaveros en palo de mora Aquí, como pueden observar todos los televidentes Este es el palo más conocido como es el que el palo mora, ¿no? Sí señor, ese es un llavero que aproximadamente tiene unos 25 años Y todavía existen bien en muy buenas condiciones porque es un palo muy duro ¿25 años tiene ese palo? Sí señor, es un palo que se corta en la menguante y dura muchísimo Muchísimo, por eso está todavía ahí vivito ese llavero en ese tranquero Bueno, las curiosidades de Don Pija es Cómo se abre un tranquero y cómo se cierra un tranquero Aquí en la vereda de La Plata del municipio de Pore Familia, explícale a todos los televidentes Cómo es que se abre un tranquero Bueno, cómo se cierra un tranquero así como está abierto, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar ese tranquero Se cierra, pongamos, se cierra, se entra el ganado hacia adentro Y se cierra el tranquero de arriba primero Una tranca se cierra hacia arriba Bueno, ¿por qué? Cuéntenle a todos los televidentes ¿Por qué se cierra un tranquero primero de arriba para abajo? Bueno, sencillamente porque pronto si usted comienza a cerrarlo de aquí Se viene a venir un animal corriendo Y si se atropella, se puede partir la tranca o se puede partir el animal En cambio, si se cierra, se empieza a cerrar de arriba para abajo No va a tener ningún estorbo acá en caso de que el animal se venga No se malogra ni se va a partir las trancas Qué bueno, familia Las curiosidades de Don Pija Aquí por su canal Surán, La Voz de Yopal Que en este momento nos están viendo también Diferentes partes del mundo Por las redes sociales Esto es cómo se cierra un tranquero Aquí en la vereda de La Plata Llevan su tradición Aquí en los llanos orientales Qué bueno, familia Claro, familia Ahí está cerrado Luego cuando uno lo quiere paralear Pues entonces coloca un rejo allá Y le coloca una baraca Y para paralear Y lo paralear en X o en cruz Como llaman Se coloca acá Se coloca aquí Y se paralea ¿Cómo decir esa hueva que está ahí? A todos los televidentes Entonces el paralear un tranquero Es así más o menos la demostración Como va a ser aquí Don Gavilán Popular Gavilán Así se paralea un tranquero Con una vara en la mitad Sí señor, sí señor Ahí se amarra Y se paralea Para que esto tenga más fuerza Bueno, eso es para que el ganado No se salga Así hay algunas reces Que son vacas bravas Esas duras Que no respetan nada De tranquero Sí, esto para que coja más fuerza Y por eso le digo La cuña a veces pongamos Se le coloca otra vara por el medio Y se acuña allá Contra el llavero Y se paralea Para evitar que pronto Los becerros pequeños Se lleguen a salir O esta vara Coja más fuerza Y la vaca O un animal pesable Le ponga el pecho Y no lo va a romper Muy fácil Bueno familia Estamos aquí en las curiosidades De Don Pija Por su canal Surán La voz de Yopal Las personas que quieren Que Don Pija Esté allá en su finca En su vato Mostrando estas tradiciones Estas costumbres llaneras Nos pueden escribir ¿No? Nos pueden escribir Al canal de Surán O nos pueden escribir Por el Facebook De Don Pija Que ahí con mucho gusto Estamos aquí Como Visitando esas fincas Familia pues Enviarle un saludo Muy especial a todos Los seguidores suyos A sus amigos Familiares Pues enviarle un saludo A todo A toda la gente Y de verdad que Invitarlos a que sigan Viendo estos programas Porque aquí es donde Rescata la cultura La cultura del llano O donde se le demuestra A la gente Que no conoce Del llano Que es el llano Que se les hace pronto Muy difícil Ir a conocer Las costumbres del llano Mediante estos programas Entonces se les está Difundiendo el folcloro Tanto a los niños Porque hoy en día Don Pija Va un niño al colegio Y no sabe Que es lo que es un tranquero Que es lo que es un caballo Una jamuga O algo Entonces estos programas Son muy bonitos Y de verdad que los felicito Y un saludo cordial Para toda la gente Que a esta hora Nos están viendo Bueno familia El programa Saboniendo con Don Pija Regendiendo Pajonales Enseñándole a todos Los jóvenes De hoy en día Cómo se cierra Un tranquero Y cómo se abre Un tranquero Aquí por su canal Surán Defindiendo lo nuestro Chau ¡Gracias! Bueno, en las curiosidades de Don Pija, ya como pueden ver, así quedó ya cerrado un tranquero aquí en la vereda de La Plata, ¿no? Aquí en su finca. ¿Cómo es la finca suya? Es la primavera. Aquí en la finca, la primavera. ¿Ya vieron cómo se abre un tranquero y cómo se cierra un tranquero y cómo se paralela un tranquero para que los animales, las vacas, los caballos no se salgan? Ahí pueden durar toda la noche, hasta todo el día. Claro, hasta que no se les abre el tranquero no se salen. Bueno, familia, ¿y ahorita qué viene? Pues vamos a ver, a escucharnos una canción, porque qué más. ¿Echarnos una? ¿También es cantante? Claro, familia, de alguna cantamos también. Ah, bueno, familia, las curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Suran. ¿Cuánto llevas cantando ya con ese cuatrico que tienes? Pues familia, tengo mucho tiempo de que aprendí a tocar y empecéme esparrando, familia, empecéme esparrando por ahí con los amigos, echándonos por ahí una póker. Y me gusta por ahí cantarla, improvisarla, en vez de un tipo enamorado, enguallado y despensado. Le voy a hacer una canción fama que le va a llegar allá, mejor dicho, y la pasa uno chévere, divertido. Bueno, Pija, enamorado, mejor dicho, este cuadro es la muchacha que tiene con el cuatro. No, familia, no, sí, no, no, no. Bueno, las curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Suran. Estamos aquí debajo de este palo de mango, ya tiene como unos 80 años este palo de mango, ¿no? Claro, familia, ya le digo, es un palo muy viejo, pero bueno, lo conservamos porque nosotros los poreños tenemos eso que usted, un poreño de dónde es, nomás, en vez de va uno a una tienda, desea y, ¿qué se va a tomar? Le dice uno un poreño y en vez de las empleadas no saben qué es un poreño, no puede ser un jugo de mango, como hay otras que, ah, listo, es un jugo de mango. Oiga, qué bonito, qué bonito sería que en el municipio de Pore, la capital del mango, se pudiera conseguir uno ir a una tienda de donde venden jugo y jugo de mango, casi no venden, ¿no? No, 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 esto es muy, mucho, y sí deberían eso, porque ya le digo, en vez de uno llegar a una tienda y, ¿qué van a tomar vecinos? No, bueno, uno pide una gaseosa, otra póker y, bueno, regálenme un poreño, que es, las que no saben qué es un poreño, no, pues un jugo de mango. Entonces, eso es muy bueno de que, verdad, que, que ojalá se hiciera, Don Pija, de verdad que aquí se hizo como dos veces, se hizo el festival del mango, pero, pero se dejó olvidar esa tradición y, 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 y eso era muy bonito, donde, donde se hacían las competencias del que mejor comiera mango y eso. Bueno, eh, maestro Gavilán, ¿por qué le dicen Gavilán? Bueno, pues ese es un apodo que, que salió de, de, de un presidente de aquí de una junta que en paz descanse ya, que éramos muy amigos, nos gustaba mucho parrandear y, 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 me colocó ese nombre, echando coplas, me, 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 me colocó ese nombre de Gavilán y así todo el mundo me llama, ya tiene aproximadamente unos 18 años que tengo, sí. Pero, Pija, yo creo que era que usted, yo era que, yo creo que era que llevaba las gallinas por ahí. No, 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 no. Bueno, eh, maestro, ¿tiene otra canción por ahí que nos cante para finalizar nuestro programa de hoy, las curiosidades de, 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 de Don Pija? Pues vamos, vamos a echarle un pasajito ahí para que ustedes lo lleven de mente y de recuerdo ahí. Bueno, las curiosidades de Don Pija, ya estamos llegando aquí, ya al final de nuestro programa de hoy, eh, 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 por su programa Sabaneando con Don Pija. No se lo pierdan, todos los viernes, los viernes a las 3 de la tarde, ahí estamos presentando el, el programa de Don Pija, las curiosidades, ¿no? Las curiosidades de, 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 de todo, es donde usted quiere saber, quiere, quiere, quiere aprender cosas y hay muchas curiosidades todavía en el llano, ¿no? Claro, lo que yo le decía, hay muchas curiosidades, digamos que hay que, eh, hay que ver y darle a conocer a la gente, le pongamos lo que, que era un táparo, que era un jagüey, o sea, antiguamente, que era un jagüey, era, o se, o se decían los manantiales, era donde, donde vertía el agua, la gente iba y escarbaba allá, y con un táparo, con un táparo, es un, 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 una camasa grande y se le hacía un hueco y, 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 y se lavaba bien y, 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 y uno lo llenaba, por eso hay una canción de un venezolano que dice que el táparo es cargada, agua que se me rompió ayer tarde, de la pela que me dieron todavía el cuero me arde, pues, la historia de esa canción narra que fue alguien que le amarró una paja que se llama colomo, colemocho, y se murió y el hombre se cayó y rompió el táparo, pues, eh, yo alcancé, eh, mi señora madre, mis, mis abuelos, alcancé a cargar agua en, en los táparos, en la cena de huequito y le metían un palito ya amarrado con, 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 con una piola y, y con un fique en la mitad y luego lo llenaba uno y jalaba y ese palito quedaba trancado ya en la jeta y llegaba uno con, con, con el táparo a, 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 a la cocina con el agua del hagué y entonces todo eso hay que, hay que, hay que, hay que demostrar, es como difundir, don Pija, yo sí lo felicito de usted, porque la verdad es que hay mucha gente que, que no conoce, que no, no conoce que es un hagué, que es un táparo, bueno, de muchas, 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 muchas cosas, el llano tiene mucha, por eso han dicho que dice que el llano es una leyenda, para el que lo sepa vivir, el llano es una leyenda. Es una leyenda que aunque se acabe la gente, pero queda la historia, ¿no? Sí señor, la historia y la idea es ir difundiendo esa historia, rescatando esos, esos, esos talentos, esa, esa, esa historia para los que de aquí a mañana, en que nuestros hijos, nuestros nietos puedan decir, bueno, tal cosa era tal, tal cosa y, y sepan decir, porque si no, 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 eso ya no, no, no van a conocer la historia y las leyendas que tiene el llano. Bueno familia, bueno, ya vamos a que a finalizar nuestro programa, porque ya se nos fue el tiempo ya en las curiosidades de don Pija, bueno familia, entonces, eh, eh, tocanos la canción que nos va a tocar para que los televidentes se queden con esa canción, nos vemos el próximo viernes, lunes y miércoles por su canal Surán, la voz de Yopal. Voy a cantar este pasaje, este pasaje con sentimiento criollito, pa' saludar a mi gente, anda mi gente, de todo el llano infinito, que los aprecio con el alma, desde el más joven hasta el más viejito. A don Pija y su programa, con el canal Surán, es un programa criollito, que lo miran en diferentes departamentos, y la gente le pone cuidado tomándose un tinto, ese es un algo del llano cuñao muy bonitico. Música Espere que yo le cuente, tradiciones que tiene el llano infinito, los cuentos de los ancianos, y las leyendas que los muchachos quedan tibios, y es por eso que Surán está defendiendo a este llano bonito. Música La monta de los caballos, y el achique de los becerros, en el tranquero cuñadito, allá a la costa del caño, donde se mira, cantar de tarde los pajaritos, y un venao sale a pastear, de tarde en el caño chiquito. Música Es por eso compañero, que yo los invito a todo el llano infinito, a que veamos a Colombia, desde un punto de vista, y la queremos amiguito, y por el canal Surán, Don Pija Cuñadito. Música 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 Música